Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre el proceso de formación del coste de la empresa. Para calcular los costes totales de una empresa tenemos que contabilizar todos los gastos que la compañía ha realizado, tanto los factores productivos que ha utilizado como otros gastos indirectos que son necesarios como puede ser el mantenimiento del local o la promoción de su negocio. Por ello, para llegar al coste total de la empresa tendremos que sumar cinco tipos de costes. En primer lugar los costes directos que son aquellos que de primera mano podemos asignar a un producto como pueden ser las materias primas o la mano de obra. En segundo lugar los costes generales industriales. Estos costes son aquellos que surgen de producir los diferentes bienes pero que no se pueden atribuir a un solo producto como puede ser el alquiler de la fábrica. La suma de los costes directos y los costes generales industriales nos da el coste de fabricación de la empresa. En tercer lugar los costes administrativos y de comercialización. Estos costes son aquellos que surgen de llevar a cabo toda la gestión de la empresa. Por ejemplo dentro de estos costes se encuentra el salario de los contables de la empresa o el coste de la publicidad. La suma de los costes de fabricación y estos costes administrativos y de comercialización formarían el coste de explotación o de la actividad. En cuarto lugar los costes financieros. Estos costes son aquellos que surgen por los intereses a pagar a los prestamistas de la empresa. Y por último se sumarían otros costes generales de la empresa que son aquellos gastos relacionados con la dirección de la empresa, el mantenimiento de la compañía, la promoción, etc. Todos estos costes sumados formarían ya por fin el coste total de la empresa. Con todo esto me despido por hoy. Espero a ver si ayuda y si es así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.